En este vídeo te voy a enseñar a cómo dibujar a Goku ultra instinto dominado paso a paso y fácil. Mi nombre es Carlos y te invito a que te suscribas, así que vamos con el vídeo. Muy bien, como primer paso y muy muy sencillo, vamos a trazar una línea vertical. Como segundo paso, ahora vamos a trazar una línea horizontal hasta que formemos una tipo cruz. Muy bien, el paso siguiente es muy sencillo. La línea horizontal que trazamos vamos a tomar como referencia de cada lado iniciando desde la ceja. Ahora vamos a hacer la parte de los ojos de nuestro personaje de Goku. Producido de Televisión Y bueno, ya sabemos que en esta parte, que en esta transformación, Goku ya ha tenido un tiene sus ojos obviamente distintos en esta parte o en esta transformación ya se le puede apreciar el iris ahora sí que en esta parte vamos a iniciar o vamos a colocar el iris de ambos lados siguiente paso vamos a hacer una línea vertical en diagonal una tipo l para la nariz y bueno en la boca dejamos un ligero espacio y hacemos una línea medio curviada así como se ve en el vídeo y bueno ya vamos con la parte del mentón vamos a hacer estas pequeñas líneas que va a ser la separación de ambos lados y la parte del mentón lo que es la parte de la barbilla y bueno ya en este paso lo que es la parte del mentón hay que tratar de ser lo más simétricos posible como les comento es muy importante pero muy muy importante ser muy simétricos lo que es la parte del mentón yo andaba un poco distraído ya que como que no me quedaba muy conforme con lo que estaba haciendo pero bueno conforme va pasando el vídeo corrijo el error y va a quedar va a quedar bien pero el chiste es ese que entre más simétricos posible hacemos nuestro dibujo y concentrado estemos va a ser mucho mejor excelente como siguiente paso una vez que concluimos la parte del mentón la línea vertical que trazamos de la parte superior empezamos a hacer los mechones de goku y Gracias por ver el video. 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 Así como se te ha mostrado en el video, hay que tratar de hacerlo lo más simétrico posible, así, en este ejemplo, así como está en el video. Muy bien, como siguiente paso vamos a hacer las orejas, tomando como referencia parte superior de cada ceja y la sombra de la parte inferior del ojo. Muy bien, como siguiente paso, una vez que concluimos las orejas, seguimos con el resto de mechones. ¡Suscríbete! Ahora, te recomiendo que lo hagas, porque aquí en el canal estaré subiendo dibujos así bien padres, así bien chidos. Muy bien, pues este paso ya es muy sencillo, vamos a tomar como referencia la altura de la parte de la boca para empezar a hacer el cuello. Y bueno, ya a partir del cuello empezamos a hacer los pectorales y todo el resto del cuerpo de Goku, al menos la parte superior. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, ya tendremos casi terminado nuestro boceto, ya nada más es agregarle pequeños detalles, tanto como en el cabello y en el rostro y parte de los pectorales. Ya son pequeños detalles como raspones y todo eso, pero eso es muy sencillo, simplemente son líneas, rayitas. Muy bien, como siguiente paso, una vez que concluimos con nuestro boceto, procedemos a hacer nuestro delineado. Y bueno, ya que terminamos con el delineado, voy a marcar lo que van a ser las sombras del cabello, el rostro y los pectorales. Y bueno, ya que tenemos todas esas referencias, los dejo con el coloreado. Y bueno, si quieres aprender a dibujar a Goku ultra instinto dominado, paso a paso, fácil, a lápiz y a colores, suscríbete al canal. Estamos por concluir el dibujo, espero que te haya gustado, te repito, mi nombre es Carlos y me encantaría que te unieras al canal. Comenta que te parecía el dibujo de Goku, me encantaría saber sus opiniones.